Después de un año atroz de soledad volvimos a encontrarnos sin querer de pronto los recuerdos de otros días que cantaba y que reía acudieron en tropel mis labios balbucearon con temor, los ojos le contaron mi dolor mis ansias de encontrarla fueron tantas que oprimida la garganta me quedé mirándola inútiles enteros fueron todos, caminos recorridos sin vivir cordeados de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir mas ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer aquel ensueño roto del ayer no puede ya volver a florecer la tengo ante mis ojos esta tarde y comprendo que no hay nadie en mi triste anochecer ha vuelto sin llegar la que esperé la encuentro nuevamente y ya se va sabiendo que en su adiós esta mi ruina se alejó y de la esquina me quedé mirándola inútiles enteros fueron todos, caminos recorridos sin vivir bordeados de dudas y dolores y solo sin sabores aumentan mi sufrir mas ya no espero nada de la vida ni ahora que la encuentro puede ser lo dice su mirada distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer Más bela distraída que he matado para siempre lo que fuera su querer no espero nada de eso Gracias por ver el video.